Este app se está usando en una etapa previa, como se usaban antes los libros. Y ha resultado que los mismos precandidatos están fascinados con el app. Ellos no quieren regresar a los libros por nada del mundo. Porque, sobre todo aquellos que participaron en el 2019, que se acuerdan los dolores de cabeza que eran. Los ciudadanos tampoco quieren fácilmente dejarse llevar a las oficinas del tribunal. Se han dejado llevar a los kioscos cuando suspendimos el app. Pero el app ha resultado ser el instrumento innovador, yo creo que único en el mundo, donde la libre postulación de candidatos independientes ha sido aceptada en la legislación del respectivo país. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!